hola que tal mis amigos como están bienvenidos a este un nuevo vídeo hoy día les traigo un excelente vídeo si es que tú estás aquí mirando este vídeo es porque te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí te lanza un error en facebook y bueno antes de voy a comentarles un poquito como porque me salió este error porque me sale esto que ven que van a ver a continuación es básicamente yo trate de entrar a tres cuentas de facebook las cuales dos eran mías pero no me acordaba muy bien de la contraseña entonces volvía a crear otra contraseña me dio acceso después cerré el acceso del zlogin abrí otro 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 facebook con otra cuenta mía también este cerré y abrí otra cuenta de un amigo y así estuve como en tres cuentas diferentes abriendo y cerrando entonces es por eso que facebook lo tomo como que como de repente alguien quiere entrar a la cuenta privada y me lanzó este error no volvía a abrir mi cuenta de facebook entonces eso yo este vídeo lo hago para ustedes que están también tienen ese problema así que a continuación vamos con el vídeo y bien estaban ustedes están en este lado donde está google está bueno acá las aplicaciones que pueden abrir dice que este está en blanco bueno tienen este buscador pero yo me quiero ir a facebook quiero entrar a mí a mi cuenta le doy ahí y fíjense acá dice sorry something went ground lo siento algo está mal no algo estuvo mal entonces aquí me trae y le doy acá go back atrás y me me lleva a de nuevo a lo mismo entonces varias veces he intentado hacer un login de nuevo y no no me no me envía a este a la página principal he intentado también hacerlo de este lado desde google buscando acá www.facebook.com encuentro encuentro el enlace para para ir también igual le doy ahí y lo mismo no no me no me da solución entonces este bueno mis amigos hoy ya les traigo la solución para este problema para este error y lo que tiene que hacer es aquí tienen una llavecita de seguridad que de la continuación de facebook.com entonces le van a hacer clic ahí y le va a lanzar acá dice con la conexión es segura cookies y configuración de sitios donde tienen que ir es en cookies van a cookies y acá desde se ha permitido las siguientes cookies al visitar esta página entonces acá dice facebook no entonces quiere decir que si le acá le damos quitar después de la continuación bueno le dan el botón azul hecho y bueno y vamos a refrescar la página mis amigos ahora me deja entrar ahora ya pueden entrar ponen su correo ponen su contraseña y listo esto es la solución para este vídeo espero que les haya gustado mis amigos no olviden de darle una manito arriba un like y no olviden de suscribirse a este canal me despido espero que les haya gustado el vídeo los veo muy pronto chao chao